Y hola que tal mi gente, espero que estén muy bien el día de hoy, yo soy Xmas7, y sean bienvenidos a la Zona X El día de hoy estamos en un capítulo más de Devil Within aquí en el canal de donde nos quedamos en el capítulo anterior Donde encontramos a este wey, a Joseph, hola amigo, hola, aquí estamos los dos juntos gente También para decirles que estamos exactamente a 10 días para que salga Devil Within 2, vamos muy alejados Ok, pues apagar la foca y lámpara, no sé si lo lleguemos a conseguir gente, intentaremos subir toda esta semana a puro Devil Within A ver si nos lo terminamos como unos keaks, pero quién sabe porque luego llego cansado del trabajo y vale más Pero pues vamos a ver qué pedo gente, nos quedamos aquí donde íbamos a encontrar a nuestra amiga Ok, vamos a ver si tenemos guianadas Ok, vamos a... ¿Qué hará acceso? Ok, qué vidrote tenemos Tenemos el cegador Ok Estamos listos gente, vamos a salvar a nuestra amiga Open the fucking door En el capítulo anterior llegamos a esta zona, pero nuestro estúpido amigo Joseph se murió a la china Estúpidamente Les voy a dejar la escena porque pues, pues como quieras, si no lo vieron en el capítulo anterior, lo vean esta vez Otra trampa, mira Ok, fuck, chingo de enemigos gente, chingo, pero bastantes enemigos Pero pues, pues me la van a percinar gente Kidman no tiene vida El que tiene vida es ese bastardo Y que es por su culpa que le dimos Ok 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 gente, ok Joseph, ¿estás bien? Porque si no lo vean fuck el tío Creo que será mejor que bajes Vamos a sacar esta Espera Ya lo ve Ok 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 ¡Muere bitch! Ok ¡Muere bitch! Lo vuelvo Aquí viene Ok, a ver Quiero... Yo solo lo puedo con todos Quiero cambiar Ok A ver nuevamente quiero cambiar a la llanada si vengas su papu, venganse a ver, bajemos, porque si no, que ni andas ok, FAQ, me dio saco la escopeta, saco la escopeta ok, aquí, muera si, a ver, a ver, saco un munis, me doy vida y aquí el wey está, tranquilo, tranquilo, tranquilo vamos a equipar este acá y si, a ver, vamos a cambiar cuidado este cegador y vamos a poner esto, viene a venir activo, hijos de puta ok, aquí hay que ir, falla mueve, mueve, mueve a huevo gente tenemos de esto, tenemos de King Divinium esto es que voy a descargar todas las cosas ok, la escopeta me dejamos llena cuidado, tienen dinamita ok, a ver, la escopeta aquí uuuy, cuidado si, vamos a equipar a este wey cuidado, frisa eh, coño aquí, cuantos más, cuantos más ok ok, gente, ok, ahora vamos a buscar objetos creo que ya acabamos con todos cedillos munición headinguilla más munición no son estas mierdas ok, ya nada eso se las quiero algo acaba de explotar no puedo descargar aquí encima ok, así significa que están encima deja ver si puedo subir por aquí ok aquí nos están disparando no se puede ver así que, como dijeron que nos están disparando vamos a usar una jeringuilla y venganse papu tengo tengo un hacha ok, nuestro papu puede aquí nos van a ir lanzando wow madre de tiene que ok, nos hicimos dang en los dos deja te mato deja te mato fire si, 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 si tiene dinamita a huevo, gente existe boom como todo, buen beat ¡cuidado! tienen dinamita Aquí no viene nadie para atrás, ¿verdad? Ejece este tiro Le doy a la dinamita No creo que no le venga una Debe de haber algo por aquí Aquí vamos a descargar todo, descargar Se acercan más No te hagas el héroe, ¡atrás! El niño los acerque más Vamos a ver, ya viene el niño los acerque más Sí No viene activa, eso es de puta Este tiro aguantó, se quiere un yolo Muelen, biches Se quiere un joder Se quiere un joder No tengo otro bigote No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Madre de buñe Decarga, decarga, decarga la escopeta Se le tiene una dinamita Cuidado, tienes dinamita No, 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 no No hay nada No hay una pata Se le debe cargar al alma No hay un divinion que quien me necesita ayuda y yo necesito cosas así que inman aguanta la aguanta así si voy a ver pero por primero quiero por si se llega a acabar el capítulo o algo y no quiero quedarme sin su guarda alarma sin objetos mal y que indivinio y aquí hay más cajas y ya no nada y que indivinio munición como tengo la escopeta vidote que hay gente nos están dando de todo pero pues aguantamos porque somos unos fucker cracks aguanta la kit mano ahorita voy a salvarte si ya estuviste 10 minutos ahí que no puedas estar 5 ok no más lo que indivinio y y pues ya es todo fuimos unos cracks y somos unos cracks no hay manera de abrirlo creo que hay otro panel de control por aquí se nos acaba el tiempo donde van estos cables voy yo dime que hago ok ahora tenemos cuenta de lock ya había venido por aquí y estaba cerrado es que en un mes diosamente ya está abierto se me está y lo que voy a hacer Si le va a romper esto No ¿Te cuento yo que tengo que liberarlos? No, 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 no Creo que hay otro panel de control por aquí No, 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 no 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 No, no, no Se van a salir de todos modos Vamos a agarrar a mi que no le daba Hijo de puta Y ahorita vengo a despertar a todo esto Vámonos de aquí Kisman aguanta Ok, creo que Kisman va a morir Kisman Gente, somos unos fucker crack Sabemos a Kisman No te bajes papu, no te bajes Porque hay chingo enemigos abajo Y les voy a romper a no todos Ok, creo que estaba más segura Kisman Dentro del cubito ese mágico No te bajes Yo quiero mis cosas que hay ahí No maté enemigos para que no me dieran ni mergas Así que vamos otra vez De regreso Aquí puedo hacerlo sin No Guárdalo Pégale A huevo, gente Una llave ¿Y por qué me lo piste? No hay nada ¿Qué hay aquí? Tampoco hay nada Ok, todavía tenemos la vida de Joseph Ok Aquí tampoco hay nada Decarguemos Guardamos el arma Ok Aquí no hay nada Ok No hay nada Por aquí Pateando vueltas Pateando todo Pateando tus nargas El bote este que estaba aquí Esperemos que no nos vaya a salir un mostoco pecuario Aguanta Ya llego ¿Yo de qué? ¿Me bajo? Pues YOLO ¿Dónde se han metido? Ok No me tardé demasiado Como para que no Para que se fueran Vamos de aquí Ok, ok ¡Huevo! Aquí pega acá Mucha fácil munición Vamos a ver los vidotes Aquí de este Aquí dicho y hecho Nos dieron munición, gente Eso es de CAX Pues sí Vamos por aquí Aquí esperamos que estos papos no se levanten Y rompamos todo esto ¿No? Aquí muchas cajas Para que no más nos dieran una Aquí vamos con pistola en mano Ok ¿Puede ser muerto? Aquí no me gusta andar ante la sangre Hay cosas arriba Aquí hay demasiados cadáveres Ok, ok A ver Solo porque vi que había cosas acá arriba Munición Click on the minion Aquí entonces no entiendo el camino por abajo Si al final Los dos llegamos al mismo lado Ok Punto de control Aguanta Aguanta Romano Este se va a levantar Aquí volteotera Ok Aquí no se tomó No se tomó No me hubo No me hubo No me Fuck 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 Se supone que las piernas debería ser más fácil Espero que me dé munición Pero No me dio ni manos A ver No tengo cedillos No es bueno Me quedé sin cedillos Falta de munición Falta de cedillos ¿Estáis los dos bien? Estamos bien La verdad no sé cuánto está saliendo de video Yo de qué Quien me notó que es Parece que la puerta está cerrada por el otro lado Sebastián Si la levantamos Quizá Kidman pueda pasar por debajo Y abrirla desde el otro lado Contamos contigo Bien ¿Qué es Pagena nos traiciona a Kidman? Ok, dad, dad ¿Qué es Pagena? ¿Qué es Pagena? ¡Vámonos! ¡Dame la mierda! Ok Lento Suave Me alegro de que estéis bien Es raro ¿Por qué te capturan en lugar de matarte directamente? El tipo pensó que no era peligrosa ¿Él? Ok, qué mierda Pa 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 Otra de esas puertas Coño, con esas puertas Pero pues hay que ir con la Doctora Corazón Ok, vamos con la Doctora Corazón Y terminamos el capítulo de hoy Invitación a la boda Detectives Sebastián Castellanos Y Mira Hassan Nos encantaría que nos acompañarais Para celebrar nuestra boda el sábado El 7 de septiembre del 2005 A las 2 y media Hotel Terraron Kimson Después de la ceremonia Habrá una decepción Ok, gente Ok, se nos rompió el Nos cayó un cristal en los ojos No hay nada por aquí Nada por allá Ok, lo que quiero ir Estoy aprovechando que tenemos llaves Sebastián Se le ha olvidado algo Aquí vamos a ver el periódico Feligreses se encontraron En cuenta Ana Feligreses desapareció en un hospital psiquiátrico Las acusaciones son indignantes Después de 8 años desaparecidos Fernando Cabrera Es encontraron en el hospital psiquiátrico Vicon Y asegurar que la congregación era una secta Ok, una fucking secta, gente Niños desaparecidos Fernando Cabrera Paciente del hospital psiquiátrico Veo que está muy enfermo Y necesita supervisión Ok Aquí no hay otro documento Bueno, vamos a ir en busca de las llaves Ok Quiero ver que nos dan las fucking llaves Esperemos ¿Dónde coño es las llaves? Aquí Aquí Pues sí Pues vamos a llevarnos Ya que tenemos que estamos aquí Aquí nos da vidotes Es una de este lado Nos da Licking Divinium Vamos a recoger esta Pues vamos a ir a esta de la esquinita La cual nos da Vidote inmovilizado Salvo a algunos de los enemigos Se destruyan Ok Y por la última Espero que sea buena Esta Ok, nos dieron puros Vidotes, gente Eso es bueno Bueno y malo Porque yo quería munición Para mi devolver Pero pues eso se va consiguiendo lentamente Ok Aquí no puedo patear las cosas Por despeto a la enfermera Que aquí vamos a terminar El capítulo de hoy Ok Deja de arreglarte las uñas Bastarla Ok, no Perdón Hola, baby Eh Pues sí, gente Como siempre Aquí terminaremos el capítulo de hoy Espero les haya gustado Y si haces un buen like Me ayudaría mucho Que les suscribieran Por eso no lo están Ay, wey Casi muero, gente Nos vemos después Bye Bye